Todo por la misma plata, en M24. Todo por la misma plata, porque el fracaso compartido duele mucho menos. Estás en la cola del supermercado y al de adelante se le olvidó pesar las manzanas. Por eso no me quiero pisar el palito. Tu pareja cree que les haría bien conocer a otras personas. Exponer esta situación nos ayuda. Tu equipo metió un gol en la hora, pero lo está chequeando el bar. Sin embargo, tenés una esperanza. Lugo Augusto Freire presenta Coqueto Escenario. Un programa con desidia y poco apego. Coqueto Escenario. ¿Para qué? Porque para perder está la vida. Saque el lazo con la pezul. ¿Qué es Falco 4? De una enfermedad inmunológica. A mí le doy, disculpa, no manadas. Es un pájaro tremendo. ¿Qué querés que te diga? ¡Vamos, arriba! ¡Pero rojo! Me inunda la emoción al dar comienzo a esta edición 762 de su Espacio Político Partidario de Partido Sanitario y de Farándula Internacional y Nacional como lo es Coqueto Escenario. Hoy ya sin la ex compañera Sorrilla, a quien le deseamos éxito. ¿La extraña un poco a Sorrilla? No, la verdad que no. Pero miren que vuelve en realidad. No, yo tengo otra información. ¿Usted tiene otras ideas? No, ideas no. Ideas no tengo. Tengo información. ¿Cuál es la fuente? La de los deseos. No, no. No, vuelve, vuelve, sorrilla. El tema es que se tiene que ir sopar y bueno. No, no, etc. Antes de arrancar con el completo programa periodístico de partidos que tenemos, en tiempo hoy me entregaron tarde. No viene la chiquilina, me entregaron tarde. Sí, es raro. Para hablar de serie coreana y de cosas del uruguayo en los 92. ¿A quién le interesa, no? Digo, ya está. Dos cosas. Primero, el saludo a los compañeros de Universos Paralelos que hoy debutan después de nosotros. A las 17 andan por ahí fumando droga, como siempre. Eso por un lado. Y por el otro, a propósito de Corea y la unificación de Corea, le quería tener una idea muy piola que ya me acaba de ocurrir. A ver. Luis, ¿no lo ve como llamado a mediar ahí? Así como consiguió esas vacunas valiosísimas para la Comenbol, ¿por qué no puede ir y mediar y hablar con Kim y en su fino inglés decirle available to people? Phone call. Phone call. Voxing. ¿No? ¿No le gusta la propuesta? Yo creo que Luis, cualquier cosa que él emprenda lo puede conseguir. Imagínese llegando ahí al aeropuerto internacional de Corea del Norte y decir, este... Voy a traer luba. Le gusta, es amante del básquetbol. Amante del básquetbol. Kim Jong-un. Luis no me lo imagino mucho tirando bandeja. No es mucho del básquetbol. Pero aprende. Es más del rugby, del surf y del fútbol. Qué lindo, ¿por qué no le invita a Punta del Este y se van a surfear a los dos? Ah, me encantaría. Kim y la calle. Me encantaría ver a Kim... En Pantanón la Duna, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que se le quedó la 4x4? Se le quedó la... Pero bueno, basta de pegarle a Luis. No me ha gustado usted su discurso. No, al revés. Hablando de Antiluís, el COVID y sus intérpretes. Ayer volvimos a la senda de los 4.000 casos diarios. Se enteró, casi 4.000. Tuvimos ahí, ¿no? En 1976. Sí, malos números ayer, ¿no? Igual hubo más test, pero bueno, igual... Estamos también, a propósito de 4.000, orillando los 4.000 decesos. Hoy seguramente, lamentablemente, vamos a pasar esa barrera. 34.257 casos activos, contando el de chorrilla, por lo que ya lo dan por bueno. No, 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 porque no se isopó todavía. No, ya está. Creo que es mañana que se isopó. Está positivo, niño. Es positivo. O usted lo vea. No, yo lo he... Pero entonces se tiene que isopar usted. No, yo estoy de otro lado. Usted ni se isopó, ¿sabes? Ya está. No, este ni lo isope, ¿sabes? No, no, no. No gates un test en este. Hacemos la cuenta que tengo. Hacemos la cuenta que tengo. Se tiene que aislar, entonces. Me islo. Lo hizo usted la otra vez, que se aisló. Estuvo como dos semanas sin venir. Seis lo hizo de cuenta así. No, vamos a hacer eso. Fue una semana y media, creo. Y bueno, estuvo mago. Pero participaba desde casa. Participaba desde casa. Yo no, yo para esa no. No, ustedes. No, ya lo vi. No, no, no. Suerte que Ferrari, en su momento, nos dijo la semana pasada que la tendencia de los callos era la baja, y eso nos da tranquilidad. Pues a mí si Ferrari me dice que va a la baja, me tranquilizo. El que hizo el gol de defensor contra Racing. El pato. No, ese es Ferrari. No sea tonto. Este es Ferrari. Ferrari, este es el sobrino de los autos, de Enzo Ferraz, que le puso Enzo por Francesco. Don Enzo, exacto. Don Enzo le puso a Francesco. En el rancovid, Maldivas dio la sorpresa y pasó a la primera posición, dejó a Seychelles segundo, tercero, ahora en cuatro nosotros. Es un mojón importante. Y quinto. No, en el fútbol Maldivo. No, y sobre todo en Seychelles. No, Seychelles, ya está. El alicaído. El alicaído, COVID de Seychelles. Adelante, por favor. Hablando de cosas alicaídas, se detectó el primer caso de hongo negro en Uruguay. Se enteró del hongo negro. No, ¿cómo es eso? Cuénteme. Sorpresa y estupor. La duda que nos embarca, ¿qué es el hongo negro? Bueno, parece que es un hongo. ¿Qué es el hongo negro? ¿Qué es el hongo negro? Es un hongo que sobreviene la gente que tuvo COVID de manera grave, digamos. Le viene el hongo negro y ya hay gente que se está pelando por hongo negro en el mundo. No le hablo acá, donde recién se encontró el primer hongo negro. Y allí cobran, cuando surge una duda vinculada al COVID, que es el tema del momento, y cuando digo el momento desde hace un año y medio para atrás, cobran preponderancia los comunicadores comprometidos con la causa, los comunicadores que por ahí, si no saben, aprenden. ¿Cómo ustedes? Si no saben, investigan. No, no, en este caso no. Tal es el caso de quién? De Alberto Kessman. Lo tiene Alberto Kessman. Por supuesto, un gran relatón, el mariscal. Que arrojó luz sobre el particular. ¿Qué es el hongo negro? Se pregunta usted. Bueno, el Kessman lo resumió en una frase. Se la dice a todo el mundo. Cuando viene el médico y le mete el dedo en el hongo. No, no. Hombre grande. ¿Por qué? ¿Por qué le decía a Alberto? Vos estás muy por encima de eso, Alberto. Hay que protegerlo. Pero bueno, dejemos el tema del hongo negro. Que nunca me agarre el hongo negro. Yo prefiero... ¿A usted le pasó eso? No, porque tiene que tener COVID. Yo no tuve todavía. Si tengo COVID, viene el hongo negro. Dice, no, prefiero... Le dicen COVID o hongo negro. Dice hongo negro. Pero primero un poco. Pero primero un poco. Ay, Dios mío. ¿De qué se habló ayer? Música, por favor. Música, por favor. Porque nos ponemos... Nos tomamos de la mano. Miramos a quien tenemos al lado. Mientras Villarreal gana 1 a 0. Un gol generado a partir de una infracción innecesaria. Habrá mi gusto de Inson Cavani. Que bien le pudo haber costado la expulsión. ¿De qué hablamos ayer o de qué hablábamos ayer? Del mea culpa de Sturlo. ¿Lo tiene Sturlo? Sí, claro. Pidió disculpas por no respetar la cuarentena. Y asistir al cortejo fúnebre del guapo. ¿Y qué hizo? Porque el error lo cometió. Como errores cometen todos. El que no comete errores es el que no hace nada. ¿Y que los penales? Los patean los órganos que los patean. Me salió medio Maradona. El que no lo patea era Eugenio. Que no patea. No pateaba. Era porque era dirigente. Era dirigente y vende piedras. Piedras preciosas. Y desde Canadá es difícil patear un penal. Porque no se juega mucho el fútbol. Allá es más hockey sobre hielo. Exacto. El propio básquetbol. Lo que es el básquetbol. Lo que es el fútbol americano. El béisbol. ¿Qué hizo Sturlo? Bueno, lo que mejor hacen los católicos. Confesarse. Para mí el error fue eso. El error, uno, si parece que tenés COVID, es tú, no vayas. El segundo... Tenía un hisopado pendiente. Pendiente, ahí. El tema que se confesó, confesó su problema. Su pecado. Llamémosle... Para mí fue el error más importante. ¿Cuántas veces habrán cometido error y no nos enteramos? Hablando de un cura. Nunca entendí para que se confiese a uno. ¿Usted lo entiende? Usted que no es mucho el palo de... No, yo... Porque si hubiéramos... Hoy era un día para tener la botija. Porque es señal de arrepentimiento ante Dios. Pero si Dios todo lo sabe. ¿Para qué necesita Dios que uno vaya a decirle a Dios? Dios ya lo sabe todo. Pero bueno, es arrepentimiento. Usted lo verbaliza y se arrepiente. Pero no hay medio egoísta de parte del feligrés, vamos a llamarlo, distraer a Dios de temas más importantes como el conflicto en Medio Oriente, como mismo el COVID, como, qué sé yo, incidentes en el Parque Capurro. Que decirle, padre, he pecado, le he sacado los números de la tarjeta a mi madre para sacar una membresía en X vídeo. Ah, pero eso es un pecado. Ah, bueno. Un pescadito, un pescadito. Hay que ver, no sé, yo no defino ahí. Hay que ver la intención, hay que ver que se amplía el radio. Parece que Stu, como le digo yo a Sturla, como que yo tengo disco Stu, tenía que esperar hasta el lunes para saber si tenía o no COVID. Se apuró. Y era domingo. Se precipitó. Y se la jugó y se tiró hasta el funeral. De última. Claro, es el cardenal, no es un cura del montón. No era que fuera, qué sé yo, Popelka, no. Era el cabrón. El que me dio la crisis del fútbol. La huelga en los 92. ¿De qué año? En los 92. Con gran éxito. Sí, le fue muy bien. Dice la diaria. El domingo 23, cuando se produjo el cortejo de la rañaga en la sede del honorable director del partido de Nación, cruyó desde la catedral para hacer una breve oración. Siempre con tapabocas. La duda que se me genera es si siempre con tapabocas era la breve oración de la que habló. ¿Me interpreta? No, no, no. Que siempre estuvo con tapabocas. Pero la nota dice, a ver, desde el punto de vista periodístico. Dice, cruyó desde la catedral para hacer una breve oración. Coma, entre comillas, siempre con tapabocas. Yo lo que interpreto es que siempre con tapabocas es la breve oración. Por eso está entre comillas. Porque claro, porque es una oración unimembre. No hay verbo, no hay sujeto. Yo lo predicaba. Tipo... Unimembre. Unimembre le llama. Qué impresionante. Tipo, este... Qué golazo. ¿Y cuál es el verbo ahí? No hay. Es unimembre. Qué impresionante. En este caso es siempre con tapabocas. El conocimiento que tiene usted del idioma pañol. Y bueno, pasa que yo... Filomena pasa que ya el tema ahí, dos por tres. Le ayudo a estudiar. Qué bueno. Temas de lengua y eso. Qué bueno. Una porquería de oración igual. Cruyar. Poner en riesgo a toda la gente que estaba ahí. Porque él sabía que los estaba poniendo. Pa' decir... Siempre con tapabocas. Siempre con tapabocas, eh. E irse. No tiene sentido. Que fue todo lo que hizo. No tiene sentido. Pero ya, finalmente tenía COVID. Lamentablemente. Pese a que se hizo dos test rápidos que dieron negativo en su momento. Tampoco es que, ah, le chupó un huevo. No, se hizo dos test rápidos. Dieron negativo abonando la teoría que todos compartimos que el test rápido no sirve para un carajo. Lo hicimos en el alto en el camino. No sirve para nada o no sirve para nada. Y bueno, no tiene la sensibilidad ni la fidelidad del PCR. No tiene la fidelidad del PCR, exactamente. Por suerte, tú, tiene las dos dosis de Sinovac. Lo cual nos tranquiliza, ¿no? Habría que ver si el que lo contagió también las tenía. Porque se lo contagió a otro cura. En una reunión de curas, lo típico, ¿no? Se reúnen los curas. Un conclave. Un conclave. O un sinclave. Para ver, más que nada, para ver si es tan seguro o no, eso de estar sin tapabocas, tranqui, cuando estamos con gente inmunizada, como dice la policía. Eso sería un buen, un lindo ejercicio conocer quién es el que lo contagió a Asturla. Siempre y cuando se pueda. Adelante. Paralelamente. Y no nos vamos de tema, porque lo cierto es que el MSP iniciará investigación a raíz de la confesión de Asturla. Es cierto. Para mí no sé qué tienen que confesar, porque la confesión de parte, cuchillo de palo, como siempre se dice. Fuentes cercanas al ministerio hablan de una dura sanción para Asturla, consistente en tres padres nuestros y seis ave maris. Bueno. Es el tipo de castigo que uno espera. ¿Y el silicio? Ah, que se lo aprieta así. No, pero igual es otra orden, ¿no? Es otra orden. Es otro ministerio. Es más del opus. Es otro ministerio. Pero ya no está más. Sigue estando. En cualquier caso, creo que Asturla se lo pensará dos veces antes de volver a confesar un delito de salud pública. Para mí, Asturla, si algo le quedó, es que eso no se dice. Hoy me comentaron en el otro emprendimiento en el cual yo estoy, ¿qué hubiera pasado si hubieran aprobado la ley del peligro sanitario? ¿La ley del peligro? Estaba... ¿Y el arquero peligro? Estaba Rejerman. Gustavo Rejerman. Estaba con Eugenio. En Canadá. En Canadá. Esturla. Igual, lo que siempre decimos, ¿no? Ir a ir, no sé qué, decir dos boludeses e irse, está mal. Es un delito. Pero al lado de los delitos que ha cometido la iglesia católica en los últimos tres mil años... La parte de colaboración siempre con tapabocas. No, la oración con tapabocas al aire libre. No, aparte que con dos dosis casi que ni contagia. El tema... Mire su orilla, por ejemplo. El tema adulto es el tema... A ver, ¿cómo decir? La imagen que da. Ah, como imagen es terrible. Claro. Eh, es terrible. Lo cierto es que ayer fui a la feria y voy temprano. Porque tampoco yo a mi edad no me quiero exigir un tipo ponerme así y que me tollan encima, no sé qué. Entonces voy temprano, cuando no hay nadie. ¿Usted puede cargar todavía peso con la... No, llevo el carrito. Llevo el carrito, claro. Dos rueditas. ¿Pero esos modernos que se usan ahora o...? No, es el mismo del año 64. Era de mi madre. De alambre, digamos, ahí. Está mal. No, no. Una de las dos ruedas no anda bien. Anda medio como... Tiene que arrastrarlo un poco. Sí, arrastra tipo... No me va a decir cosas que no quiero. Y estando en la feria, ¿qué grite? Grite así. ¡Verdulero! Y el verdulero... Diego. ¿Está mal? ¡Verdulero! Aparece Diego de vuelta. Cuestión que el verdulero, mientras me daba tomate de tercera selección... Pues yo compro tal de primera, que es tipo 120, que es el kilo. El de segunda, 64. Y de adóndame aquel que tenés allá. Que está tipo para tirar que sale... Con 100 pesos te compras 5 kilos de tomate. Pero ideal para la salsa. Y a vos. A mí me gusta igual el tomate madurito para la ensalada. Tipo ya cuando está medio verde. Claro, el madurito para la ensalada. Pero ese medio... No, madurito. Tipo putrefacto. No verde. Pero cuando está verde ya de que tiene hongos. Ah, qué asco, ¿no? No, es bueno. Para la ensalada. Es bueno para la ensalada. Le pone un poquito de aceitito ahí. Y ahí el verdulero. El verdulero. El verdulero. ¡Verdulero! Me dice... Vio, adulto, porque ya me conoce, ¿no? Que se peló el guapo. Qué lástima. Flor de ministro, me dice el verdulero. El verdulero me lo dice. Entonces, me dejo pensando. Pero claro, escucho al hoy... Usted no se quedó pensando cuando dice... Ah, qué ministro. Digo eso. Qué ministro. Qué ministro. A mí me pincheron un poco el huella. Ya le molestó un poco. Pero claro, hoy escucho al hoy ministro Heber, que lo suplantó, Heber, y arranca... Luis Alberto Heber. Luis Alberto Heber. No Arturo Heber, como dijo una vez Sendik, le dijo acá, Arturo Heber. Otro político nacionalista también. Claro. Y arrancó ayer su discurso de asunción de la siguiente manera. Comprenderá el país por medio de ustedes que todavía seguimos muy tristes por la pérdida... No se duerma. ...del ministro, del gran ministro del interior que fue Jorge Larrañaga. Ahí lo tiene. El gran ministro del interior que fue Jorge Larrañaga. Y la verdad que creo que el gobierno, si un mérito ha tenido, ha sido el de introducir algunas verdades que nadie pone en cuestión, pero que nadie puede demostrar tampoco. Por ejemplo, ya dice, ¿qué gran ministro de Larrañaga? Y la gente dice, ah, qué bien. Y repite, qué bueno, qué ministro. Y además es que en este momento es difícil decir lo contrario también, ¿no? Ah, yo lo puedo decir, para mí. Yo qué sé. Usted, sí, pero usted. Usted es un imputado. ¿Usted qué está diciendo? Que soy un viejo chocho y no puedo hablar. Ah, ¿cómo no va a poder? Al revés. Le estoy diciendo que usted puede decir lo que quiera. Para mí es como cuando Luis dice, perdón, tipo, ustedes saben que el guapo, ustedes saben perfectamente que el guapo fue un gran ministro. Y como que no hay mucho, para mí, ¿no? No hay mucho argumento para decir que fue un gran ministro. Tampoco capaz que lo hay para decir que fue un mal ministro. No, para nada, no, claro. Ni que fue un buen ministro y un excelente. Para mí yo creo que está tomado un menú igual que antes. Yo no veo grandes cambios. ¿Alguna reducción en los números? Y bueno, y si no hay gente, muchachos. No hay gente, no hay plata, ideal para que bajen los números. ¿No hay fútbol? No hay fútbol. Bueno, fútbol hay, lo que no hay de público. No hay fútbol. No hay gente. No hay plata. ¿Cómo puede haber delincuencia? Bajarar el número. Ah, yo qué sé. Me dice, no, fue un gran ministro porque lo apoyan los policías. O sea, sus gobernados lo apoyan. Sería como decir que los mejores programas de radio y televisión son los que tienen más audiencia, porque los mejores libros son los que se venden más. Y no sucede así, me interpretan, porque es como el público objetivo. Diferente a hablar de la persona. Ahí sí, yo creo que casi nadie, casi nadie habla mal del guapo. A usted le cae bien el guapo. A mí le cae fantástico. Dentro del espectro político, mismo Pepe le va para adelante. Todo el mundo, nadie dijo, ah, es un... Borradarri. ¿Vio lo que dijo Borradarri? ¿Qué dijo Borradarri? Que vengo a hacer mierda a Tabaré. Eso también lo dijo, sí. Pero hace ya mucho. Dijo en varias ocasiones que la arañaga era la mejor persona con la que se cruzó en política. Lo dice Pedro. Y parece que una vez que lo dijo en el observador, la arañaga lo llamó para agradecerle. Para decirle la... Y Pedro le dijo, bueno, Jorge, en realidad no hice otra cosa que decir lo que pienso. Ah, qué fantástico. Qué tipo, ¿eh? Otro de algún día debería... ¿Por qué no lo ponen a él de ministro? Que ya lo fue, ¿eh? Y para mí el mejor ministro de turismo. El mejor ministro de turismo. Ah, para mí sí. En un momento duro del Uruguay. En un momento duro del Uruguay. Nadie venía a Uruguay. Claro. Había que ser ministro de turismo. Se fuera que él regalaba los vinos cuando entraba la agenda y se paraba. No, tipo, a cualquiera llegaba, tipo, toma un vino. No quiero vino. Toma un vino, carajo. Atendido por su propia dueña. Espectacular. Yo qué sé, como ministro estuvo un año y dos meses, guapo, ¿no? Pero lo decíamos, no hay gente en la calle y así cualquiera baja la rapiña. Si no hay gente, no hay rapiña. Eso sí, ploteó en los patrulleros. Quedaron bien. Quedaron bien. Ahí tiene un punto... Compró unas motos. No vi en el otro día que compró unas motos. Anela. Qué sé yo. Ahora suma... Una sanelita, ¿sí? De 50 para distancia corta. Escúcheme. Respaldó a la policía. Respaldó a la policía. Le puso un respaldo a la policía. Que no tenía respaldo. Ahora suma Heber que afirma que habrá una impronta personal diferente, pero la política va a ser la misma. Yo qué sé. Yo me di cuenta en los 10 segundos discurso, uno de los más aburridos de la torre ejecutiva de su inauguración, que grande cambio no va a haber en política. Y no. Porque dijo Heber. ¿Sabes lo que dijo Heber? ¿Qué dijo? Con una analogía futbolística. ¿Qué dijo? Equipo que... Que gana no se toca. ¿Y a quién le ganó? Bueno, bajaron los números. Bueno, a propósito de eso. Sí. Algo dijo Heber que me interesó mucho y que es muy aplicable en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Adelante, Arturo Heber. El ministro de la Arañaga, el presidente de la República, fueron y seguimos siendo muy exigentes con la fuerza en cuanto a tener resultados. Porque los resultados nos dan paz y tranquilidad. Ahí lo tienen. Los resultados, señor Tabárez, nos dan paz y tranquilidad. Y en su caso, no tenemos ni paz ni tranquilidad. La última vez que tuvimos paz en la selección fue con Adrián Paz, en el año 92. De vuelta al año 92. ¿Y Rubén Walter? Pero fue anterior. Fue antes. Fue antes. ¿Qué tiene que ver Tabárez? ¿Por qué lo mete a Tabárez? Y todo tiene que ver con Tabárez. Para mí todo tiene que ver con Tabárez. Para usted que ver con Andate Tabárez. Ah, eso lo dijo usted. Me parece que hay un profesional trabajando. Nos queda pocos minutos. Ah, y no puedo decir nada. Esto lo dejo para mañana. Esto también. Mañana me parece que tenemos un... Eh, mañana dos horas. Sí, sí. Audio 9. Cortina Deportiva. ¿Por qué? Porque hoy terrible miércoles de partida. ¿Vio que se confirmó que los partidos de la Vella son martes, miércoles y jueves? Sí, sí. Y en la tarde no puede ir nunca usted. Vos tendrán que pasar acá. Igual acá no se puede. No, acá no se va a poder. Pero son siempre de tarde los partidos. No, de tarde, ¿no? ¡Verdulero! ¡Verdulero! Hay uno a la una. ¡Verdulero! Uno a la una y otro a las cuatro. Básicamente. En principio. ¿Ve a perder todos los partidos? No, pero después va a haber una tercera hora también. Tranquilo. Igual para haber un partido. Pero, adulto, ¿usted me deja sentarme ahí de ese lado? No, no, no. No es porque se me distrae. Yo conozco eso y no... ¡Verdulero! 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 Querían lo querían, pero sigue dando criollos el tiempo. Ayer lo decíamos. Viejas tácticas de Copa Libertadores que finalmente rinden sus frutos y racing. El glorioso racing de Avellaneda gole a rentistas que queda fuera de la competencia internacional. Lamentablemente. Le da muchos goles, rentistas. Una nueva y clara demostración de que un entrenador joven, rubio y con estudio, no puede parar éxito de carácter futbolístico. Pero hoy hay revancha para los amantes del fútbol uruguayo. Por tres. Revancha por tres para el fútbol vernáculo. Primero, Torque. ¿Dónde está la Globa? ¿Dónde está la Globa? Enfrentando al poderoso Bahía Café Café. ¿Qué necesita Torque para clasificar, ganar y esperar que Guavirá derrote a Independiente? Un Guavirá que jugó cinco partidos en la Copa, perdió los cinco, anotó un gol y recibió 17. ¿Es difícil? Sí. ¿Es imposible? También. Adelante, por favor. ¡Peñarol, nomás! A segunda hora, Peñarol visita al poderoso Huancayo, con una situación similar. Necesita por lo menos empatar ante un equipo que acumula ocho partidos consecutivos perdidos y que el River de Gallardo Guaraní derrote al eliminado peor Corinthians en todos los tipos. No es el River de Gallardo, perdón. El Gallardo Guaraní. No, no. ¿Te llama Gallardo? Es Guaraní. Es el equipo Gallardo. Eso. Y a última hora, en horario ideal para disfrutar de buen fútbol a las 23. Igual, siendo Nacional, pueden arrancar una y media de la mañana. El Nacional busca el milagro ante el ya clasificado y desinteresado Argentino Juniors. ¡A verás! ¡Y yo voy a ver nomás! ¿Qué necesita Nacional? Primero, ¿qué necesita Nacional? Plata para terminar los palcos. Eso es lo primero. Pero, y deportivamente, ganar y esperar que el equipo de Gustavo, vete ya, Spoyet, empate con el Nacional de Medecín. ¿Es difícil? Sí. ¿Es imposible? No del todo. No, se puede. Pero es muy complicado. Montevideo se puede. En cualquier caso, siguen creciendo las chances de que choquen en Copa Sudamericana y que eso marque el debut internacional de Heber en un partido de alto riesgo. Con gente. Nacional, ya en agosto. ¡Pobre Heber! De acá a agosto pueden pasar muchas cosas. Recién en agosto. Campeón del siglo. No, no, no. Campeón del siglo. De vuelta. Revancha. Y 17 muertos en la primaria. No, no. Por favor. 17 muertos. Creo que la entendí, porque fue un poco... No, no, no. No, no, no. ¿Pero no hay que decirlo? No, no hay que decirlo. Partido alto riesgo. Ahí bien, lo entendí bien. Se juega un miércoles a las 12 am. Es decir, a las 12 pm, me lo he dicho. Del mediodía. Al mediodía. Y la vuelta, un jueves, a las 10 de la mañana. Bien, bien para que no haya nadie. En el gran parque central. No, no. Se entra con un alimento, no parece. ¡Ay, Dios mío! Es como la operación aguante de Tepi. No tenemos que ir. ¿Usted se acuerda que Heber era dirigente nacional? No, no. Y Belguapo era nacional. A ver. Pero no dirigente. No dirigente. Bueno, me quedaron montones de cosas que vamos a disfrutar mañana. No se vayan, ¿por qué? Porque hoy Universos Paralelos, ese gran programa hablando de música exótica del mundo, hace su reentré en este nuevo horario, miércoles y viernes, acá a las 17. Y nosotros volvemos mañana a las 15, ya con la sustituto de Belén, que ya está ingresando en este momento a la pasante. Exactamente. Chao. Chao. ¡Gracias por ver! ¡Escuchá M24!